Se realizó el Encuentro del Trabajo del Sector Obrero con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, encabezado por el Secretario del Trabajo del Gobierno Estatal, Francisco Javier García Vejos, donde comentó la importancia de estos eventos, ya que es necesario avanzar en temas relevantes dentro del mercado del trabajo y la importancia de hacer propuestas para fortalecer la reforma laboral, tal es el caso del salario mínimo. Estar juntos, escucharnos, hacer reflexiones, hacer propuestas, alimentar esta gran reforma laboral que está dando resultados, pero en la que tenemos que seguir avanzando y hoy el tema es el salario mínimo y me parece que el sector obrero en el Estado de México estamos trabajando todos para encontrar cuál es el mejor camino que al final del día beneficia a los trabajadores. Francisco García recalcó que para que los salarios aumenten es necesaria la productividad. Con esta intención se trabajará con las empresas y sindicatos de una forma cuidadosa al plantear soluciones, debates y al generar el camino con las respuestas claras. Nosotros lo que creemos y que hemos estado insistiendo es que en materia de salarios, el aumentar por decreto cualquier cosa, pues significa desbalancear el mercado y hasta generar algunas distorsiones que puedan generar inflación y desempleo. Si queremos que los salarios aumenten, el nuevo paradigma es la productividad. Por eso es que es fundamental trabajar con las empresas y con los sindicatos al mismo tiempo, porque ahí es en donde tenemos que hacer un esfuerzo muy importante como país. Si queremos que las condiciones de vida de los trabajadores cambien, si queremos tener salarios justos, si queremos avanzar en esta agenda, lo que tenemos que hacer es dejar atrás argumentos que podrían sonar muy cómodos, muy fáciles. Y viniendo desde el gobierno, imagínese usted, decir que aumentemos el salario por decreto, cuando nosotros no somos quienes pagamos el salario del 90% de los mexicanos, nos pagan las empresas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en cómo planteamos soluciones, cómo planteamos debates y cómo generamos este camino que nos pueda dar una respuesta más clara. Mencionó que con la ley para desvincular los salarios mínimos, se espera dar un paso fundamental, donde lo que se discute es cómo llevar un buen camino para que no haya error y exista un dinamismo de trabajo. Ahorita con la ley para desvincular los salarios mínimos que está en el Senado y que seguramente será aprobada en próximas fechas, estaremos en condiciones de haber desvinculado el salario mínimo y con ello haber dado un paso fundamental para facilitar las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo y hasta en la contratación individual. Entonces, yo creo que la agenda y lo que estamos discutiendo hoy es cómo tenemos que llevar el camino de aquí en adelante, porque esa es la parte que es fundamental, que no nos vayamos a equivocar y que verdaderamente le demos dinamismo al mercado de trabajo, le demos certidumbre a los factores de la producción y sigamos avanzando con paz laboral, que es fundamental para todos. Para Propuesta en Línea, Ari Núñez.